¡Hola! ¿Qué pasó, mamá? Un buen día. Acá es la clatura de la escuela de Ana de Viña. Sí, ya es hoy la clatura y el viernes del convivio y ya. Bien. Sí, que quiere llamar a Elena, ¿no? Sí, que quiere llamar a Elena, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es eso? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cubrir la banderada, ya. Ocho pasos a cerrar, ya. Fuerza a la izquierda, ya. Fuerza a la derecha, ya. Coluna por dos, ya. Romper formación, ya. Fuerza a la derecha, ya. Qué bonito. ¡A tu, ya! Lanzamos el cambio de banda de guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!